Un ex gay reconoce que nunca dejó de serlo y pide disculpas. Más vale tarde que nunca. John Paul, un hombre estadounidense que aseguraba haberse curado de su homosexualidad y que se había convertido en embajador de la causa, ha reconocido que jamás dejó de ser gay. Fue en 1998 cuando Paul apareció en la portada de New Week, junto a su esposa hablando de su cambio. Tras ello fundó Lock One Out, una entidad que fomentaba que era posible curar la homosexualidad. Pero al parecer, después de todo este tiempo, a Paul le ha entrado la cordura y a sus 50 años ha dejado a su mujer y ha declarado abiertamente No creo que la terapia reparativa cambie la orientación sexual. De hecho, provoca un gran daño a mucha gente. Entra en www.ragap.es y tendrás más información de esta noticia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!